¿Por qué se imaginan ustedes que el presidente Donald Trump, al cual votaron mayormente en Norteamérica, y se le apoyó mucho? Pero, ¿por qué ahora Donald Trump, siendo un hombre de acción, activo, un hombre de empresa, un hombre que en realidad, pues lucha por lo que cualquier presidente lucharía por Norteamérica, su país? No va a luchar por la Conchinchina o por Japón, lucha por Norteamérica. No va a luchar por Irán, ni va a luchar por Sudáfrica o va a luchar por Australia, va a luchar por su país. Cualquier político sería su obligación de cuidar la nación que le ha votado en confianza para hacer prospera la nación o justicia, o hacer progresiva la nación, su nación. Los votantes votan a un presidente con el fin de que ese presidente haya dado muestras de talento y de acción. Es decir, bueno, voy a emprender cada presidente un grano más de arena a un proyecto de futuro de engrandecer el país. Efectivamente le votaron, pero ahora, casualmente ahora, amigos y enemigos, todo el mundo, todo el mundo, el mundo, la tierra contra Donald Trump. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ese hombre no es un hombre que, como se imaginaban, se iba a dedicar a sus casinos, como el Berlusconi, a sus negocios. O sea, no tenía nada que ver. Las votantes de Italia, cuando votaron Berlusconi, un mafioso, corrupto y ladrón, pues seguía lo que ellos esperaban. Su televisión, sus negocios, sus empresas, y a la porra con los italianos, fue el peor de los presidentes que ha habido. Donald Trump pensaba que era lo mismo. Se iba a dedicar a los casinos de Las Vegas, a sus negocios, a pagar deudas, facturas, a sus edificios. Pero ahora es un hombre que se ha enfrentado con un tsunami al mundo entero. Pero ¿quién cree que ha puesto a Donald Trump al poder? ¿Los banqueros? ¿Los votantes? ¿Otros países? ¿Rusia le ha puesto al poder? No. En un texto que desconoce la gente, porque la gente desconoce en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Escritura le dice quién pone a los gobiernos. Ojo, dice en la Sagrada Escritura, en la carta, si lo pueden leer por curiosidad, en la carta a los romanos, capítulo 13, versículo de 1 al 4, dice más o menos, así a grosso modo, lo siguiente. Toda alma esté en sujeción a las autoridades superiores, porque no hay autoridad a no ser por Dios. Porque todas las autoridades están puestas por Dios en sus posiciones relativas. Porque el que se opone a la autoridad se está poniendo al arreglo de Dios y llevará castigo para sí mismo. Porque por eso llevan la espada, o sea, el ejército, la policía. Porque son ministros de Dios para castigar el mal y premiar el bien. Bueno, más o menos, en grosso modo, dice que las autoridades, los políticos, rey o como sea, políticos, vamos, que gobiernen la nación, no que vivan de la nación, pues están puestas por Dios. Bueno, en muchos casos, yo ya me soy muy conocido en Internet porque soy muy temido, sacaré los descubrimientos muy, muy, muy gigantescos. Los descubrimientos arqueológicos, el Arca de la Alianza, en mi conocimiento, donde está en España, oculta, muy bien oculta, la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, el robo de la cueva, que dará mucho que hablar al mundo entero, la mesa de Salomón, el crorevisor de Salomón, para ver cosas, crímenes del pasado y del futuro, el robo de la cueva, los gigantes dentro de rocas, en Efelín, en España, los padres de los gigantes, las madres, el saúl dentro de rocas, la nave de Salomón, el cuerpo de Salomón, el cuerpo de Noy, su familia, suficiente. Pero eso, eso cambiará al mundo, y eso castigará al mundo, a los malvados, a los pedófilos, asesinos de niños, corruptores menores, asesinos, genocidias, monstruos, demonios. Babilonia del Grande, Vaticano, caerá, espetiposamente, ya está cayendo. Pero, el porqué, la pregunta del millón, y por qué se persigue ahora Donald Trump, pues si todo el mundo lo había votado, todo el mundo esperando, que bueno, un presidente cachondo, presidente simpático y cómico, que va, va, nada, ese le tenemos con la gorra, manejándole como creemos los banqueros, quien sea. Ahora se les ha vuelto en contra, ahora está castigando y persiguiendo lo que yo voy a hacer en gran escala, con la ayuda de Dios. A pedófilos, corruptores menores, perversos, bueno, está encontrando en red de pedofilias, criminales, satanistas, asesinos, pero gente de Inglaterra, de noblezas, políticos, renombrados, banqueros, o sea, está haciendo una purga impresionante, y raramente sale en los medios de comunicación, solo en el Internet, pero está haciendo un trabajo que yo voy a hacer en el futuro, en gran escala, cuando empiece como gran monarca en España. No es casualidad, pero yo sabía que lo iban a hacer así. Hillary Clinton, su opositora en las elecciones del gobierno para Norteamérica, no lo hubiera hecho. Hillary Clinton, precisamente hubiera hecho como su marido, a vivir su vida, sus cosas, sus negocios, y hacer carrera. Donald Trump se juega el todo por el todo, y está haciendo un trabajo fabuloso. Pero no dije yo que por intercesión mía iban a poner a Donald Trump, está haciendo un modelo de trabajo, porque Donald Trump está haciendo cosas que le dicen que tiene que hacer. Y es, en principio, hacer una pulga de captar criminales satanistas por Internet, pedófiles de niños, rastros de niños, pero hay una masiva red de control de satanistas, pero bueno, en España, en Europa, en Francia, Inglaterra, incluidos reyes, reinas, políticos, banqueros, son unas redes, son los que, en la cabeza, las yes set, ¿por qué están en su poder? ¿Quién les ha puesto a los banqueros, a los políticos corruptos, a los satanistas, al Vaticano? ¿Quién les pone? ¿Quién les hace rico? ¿Dios? Pues dice la Biblia que Satanás se hace rico a esa gente. Léalo en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 5 al 8, donde dice Satanás, ¿Quién pone a los reyes, a los políticos, a los banqueros, a las riquezas, sobre todo a los reyes de reina? ¿Quién los pone? Dice Satanás, lo pone. No, Dios. Dios, los gobiernos, los gobiernos, no las noblezas, los banqueros, los negociantes, los corruptos, los fabricantes de drogas, no, eso no lo pone Dios. Eso Dios los castiga y lo va a hacer en gran escala. Y claro, Donald Trump ahora se ha vuelto un rebelde, se han llevado una sorpresa y ahora está haciendo una purga de caballos. Se están asustados, por eso todo el mundo, porque la red de pedofilia, de criminales, de asesinos de niños, es por todo el mundo, los prominentes. Y ahora Donald Trump está haciendo algo soberbio, que no se atrevería a ningún comienzo. Cuando el presidente John Fidel, que ni lo quiso hacer, fueron a por él, le eliminaron. A Donald Trump no. ¿Y por qué no? Aunque le han querido eliminar ya muchas veces, porque está súper protegido. Más o menos va a salir en el futuro lo mismo con doña Leticia. No olviden, lo he dicho, yo siempre lo que digo, sale luego. La reina, doña Leticia, pues va a ser precisamente ella la que va a soltar cosas de caballo. Con el asesinato de su hermana, Helicóptero Casolano, las niñas de Alcácer, los niños de Bar España, la niña Mariel Maquín, lo va a soltar. Ella tiene datos y filmaciones y vídeos snub que ha recogido de muchas cosas y cosas que sabe. ahora resulta que sale doña Leticia odiada por todo el mundo como Donald Trump. Justo lo que yo he dicho, voy a hacer un trato con ellos y los voy a poner y le van a hacer lo que yo quiero que se haga. Eso suena fantasioso. Ya veréis, como Donald Trump un día le dice, sí, sí, ese personaje, porque hoy da miedo de lo... Alberto, que no salgamos una que se intercedió para que yo fuera presidente. Y doña Leticia va a hacer lo mismo. No lo olviden. Claro que me conocen, claro que saben, pero ¿por qué está protegida doña Leticia Donald Trump? Prácticamente para que haga el trabajo. Porque de otra manera estarían muertos ya hace mucho tiempo. Lo quiso hacer Kennedy y murió a los pocos días. No es casualidad, lo quiso hacer el hermano de Kennedy y Robert Kennedy y murió poco tiempo después. Lo quiso hacer el hijo de Kennedy, John John Kennedy y murió. Lo asesinaron en Janispoor, 1999. en un avión. Le envenenaron y almaron. Bueno, pues va a pasar cosas grandes. La red de criminales, pedófilos, asesinos de niños, corruptores. ¿Cuántos clérigos, obispos, cardenales y papas involucrados en satanismo, asesinos de niños, corrupción de menores? Pero miles y miles. Es una red criminal. Hasta mismos clérigos están asqueados. Se van del clérigo. Usted dice ¿cómo es posible esta corrupción tan diabólica? Hasta clérigos, miles de ellos en Brasil. Como lo he dicho en otros vídeos, llevan un catálogo, un código para saber, aprender cómo rastrar niños en la calle, cómo violarlos, asesinarlos. Increíble, ¿no? Pero sí, un catálogo, una guía. Lo llevan en los sillos para aprender cómo hacerlo bien, para que no los capten, cómo violarlos, emplearlos, asesinarlos, venderlos a judéles de niños, cosas así. lo más satanistas del mundo. Pero yo estoy aquí, en mi trinchera, en mi exilio, y llegaré a ser a monarca en España. Y con estos descubrimientos, sacando los hijos de los demonios, los gigantes, eso ya es el principio del fin, porque se van a horrorizar el mundo entero. Fíjense, un ejemplo, para que se vean lo que hay detrás. Cuando yo quise sacar la cueva de Hércules, me quiso engañar, me engañó, la alcaldía de Toledo, José Manuel Molina, subveniente de prensa, José María Aznar y Berlín Carguilera. Tengo sus e-mail, pidiéndome, por favor, que le hiciera las entradas para que ellos iban a ayudarme a sacar la cueva de Hércules, para el beneficio del Toledo y de la humanidad. Un engaño. Se lo di, y enseguida, automáticamente, amenazaron a mi abogado Oscar Marín y a su profeta de arruinar la vida de la carrera y su familia. Pero está, eso parece fantaseoso. Luego se cargaron al abogado, claro. Luego, cogieron la alcaldía un binóquil millones de euros al Consorio de Toledo de Selmo. Salían la mitad o más para hacer un museo y tapar los túneles. Uno de ellos, hay tres túneles en el callejón de Sáquina de Tres. Uno va al cueva del Cuelete Directo. Los tapearon los tres y pusieron unas cristaleras antibalas y ahí no los ven ni las cristaleras. No puede usted ver nada. Un museo que no se ve nada. Es la entrada y una taquilla o un tío o un mostrador. Eso es todo. Prohibido ver las cristaleras. Prohibido ver los túneles. No hablan de los túneles. Prohibido tocar el tema túneles. Allí, en el callejón de Sáquina, abajo. Eso va a salir. Si Toledo entero, Toledo masivamente entero, porque esos documentos atraen al mundo entero, a Toledo y acaban con el paro. Toledo entero, masivamente, se juntan en masa, en una manifestación para que se abran los túneles, que es un crimen contra la humanidad y se entren por los túneles a la Cueva de Hércules, a la mesa de Salomón y al robot de la Cueva. Tirotearían a Toledo. A los toletanos los tirotearían. No harían a la policía que tirotearían a la calle, a las masas, a la manifestación. Lo más, vamos, harían lo posible por acasar un terror inconcebible. Peor que en el franquismo más viejo, antiguo, arcaico. Peor. En la protección a los gigantes, a los demonios, a la Cueva de Hércules, a todo esto. Claro, Donald Trump va a hacer un trabajo y lo está haciendo fabuloso. Por eso ya es cuestión de que lo odie a todo el mundo. Como dijo Jesucristo en un relato que habló en la cena, a sus discípulos, antes de que lo mataran a Jesucristo, se veía que lo iban a matar el clero, los clérigos satánicos, esos asquerosos, Cueva de ladrones. Le mataron con la acusación. Dijo a Jesucristo, para que se hagan una idea, dijo, si ustedes fueran parte del mundo, dijo a su libro, el mundo los amaría, porque aman lo que es del mundo. Pero porque ustedes no son parte del mundo, a causa de esto, el mundo los odia. Si me odiaron a mí, también lo odiarán a ustedes. Hay un texto en las escrituras semejante a un apóstol de Jesucristo, Pedro, que también lo mataron, que dice, me parece que es en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 4, dice, hablando de por qué se persigue a la gente que quiere hacer bien a la humanidad. Dice el por qué, dice el texto, porque ustedes no continúan corriendo con ellos, al mismo derrotero, al mismo bajo sumidero de disolución. Están perplejos y hablan injuriosamente de ustedes. Pero estas personas ya están listas para el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Entienden el odio a Dona Tran, a Doña Leticia, Alberto Canosa y a Succarillero? Porque, claro, nosotros vamos a dar palos de muerte a los satanistas. Vamos a sacar cosas gigantescas. Se va a derrumbar el sistema mundial hundido, todo, porque es un sistema satánico, basado en nada, en montajes en arena que con el viento y la lluvia lo derrumba todo. Es el mundo de Satanás montado a manera que se mueve con un castillo de naipes, muy sensible, sin fundamento, sin fuerza, sin viga, un soplo y cae todo abajo. Como cayeron las torres gemelas difuminadas, tres torres, o en una nuevo ni avión, se difuminaron las tres. Así va a caer el sistema pronto. Por eso soy, para este asente, el más odiado, Alberto Canosa, me causan, vamos, causo temor a todos. No me van a parar y ni menos, cada vez más guerrilleros y guerrilleras y posiblemente, lo intuyo, se vaya a hacer una película de los gigantes de rocas que será el camino más directo a revelar todos los cinemas que son misterios. Sí, Donald Trump, puesto en el poder para que haga un trabajo, posiblemente sea uno de los últimos presidentes de los Estados Unidos y va a ser el más carismático de todos porque Donald Trump está haciendo obras de valentía, de hombre, de presidente con carácter, perseguir a los criminales, a los pedófilos que nadie se atrevería a por ellos que son pocos y cobardes. Es el lema de Donald Trump y es el mío, lo está aprendiendo de mí, como a mis guerrilleros y amigos y colaboradores. Sí, a por ellos, porque son pocos y cobardes y cada día más pocos y más cobardes. Donald Trump ya está haciendo una pulga en pequeña escala o modelo de lo que haré yo con la ayuda de Dios en gran escala. cuando empiece con los descubrimientos el arco de la alianza y la cueva de Hércules y los gigantes dentro de lo que en España. Así que guerrilleros, a por ellos que son pocos y cobardes.